Médicos y personal sanitario dice sentirse desprotegidos ante la ola de inseguridad que se registra en el país. Denuncian que están siendo víctimas de extorsiones y amedrentamiento por parte de bandas criminales. Es decir, las mafias han empezado a vacunar a los galenos. En lo que son en el sur de la ciudad, el Guasmo, la Trinitaria, que salen con temor a trabajar por la inseguridad del país. Lastimosamente hasta vacunas a los médicos jóvenes. Vacunas de dos, tres dólares que nosotros tenemos un sueldo que no es la gran cosa. Y no tenemos hasta para dar vacunas para la seguridad. Aseguran que en Esmeraldas, Puerto Viejo y Guayaquil son las ciudades donde se registra el mayor número de extorsiones al personal médico. Este código plata necesita la implementación para el detector de metales. Tenemos denuncias de los médicos, de los profesionales de la salud rural que se dirigen a estas unidades alejadas y que necesitan el debido resguardo, que necesitan que se les brinde la seguridad. El doctor Juan Barriga, médico especialista en el hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, dice que también en esta ciudad hay amenazas. Personalmente a mí me amenazó un paciente, a mí, que si no se opera rápido, que si no se soluciona, perdón que lo haga en primera persona, pero es un caso muy claro. Y al resto, a los médicos de emergencia, si no le atienden rápido, tuvimos, hemos tenido que llamar a la policía y a la seguridad del hospital. Las denuncias se las realizaron a través de una rueda de prensa donde asistieron representantes de la Federación Médica, Colegio de Médicos y directores de hospitales y exhortan al gobierno nacional a militarizar los hospitales, ya que el código plata aseguran no funciona. El código plata lastimosamente dura dos, tres minutos, la emergencia llega a la policía, pero lastimosamente no se quedan ahí, solo se van. Solicitamos una entrevista al Ministerio del Interior sobre estos pedidos de los galenos y estamos a la espera de una respuesta.